Este año Puerto Madre tendrá un artista para la vigilia, un artista nacional que va a engalanar la conmemoración de los 40 años y que estará compartiendo junto a nuestros artistas locales engrandeciendo el escenario que se montará en la conmemoración del 1 de abril de este año. Así que con mucho agrado queremos anticiparles que se ha confirmado el artista Bruno Arias quien estará en ese año mayor de esta vigilia, este año nos estará acompañando conmemorar algo que no es poco, son 40 años de Malvinas y necesitamos que sea no solamente una noche especial sino también que sea inolvidable para todos los que estemos presentes ahí. Pero sí también a destacar que lejos de todo lo que se va organizando paso a paso, año a año, con Gustavo y el equipo hemos ido trabajando y profundizando en dejar a la altura de lo que se merece este monumento. Está recuperando su diseño original y falta una gran vuelta todavía va a quedar un lugar a pleno donde hay que mantenerlo, hay que sostenerlo la plaza tiene mucha vida, paradójicamente en un lugar donde se conmemora la memoria de los caídos y los homenajes, hay mucha vida en el lugar y bueno, a esto hay que continuarlo, hay que seguir adelante y un poco la conmemoración va a ser muy alusiva. Se van a vivir momentos muy profundos y muy emotivos también que lo van a trabajar muy a pleno nuestros artistas. Y tener un artista de las características de Bruno Arias por supuesto que no va a ser ni más ni menos que realzar aún más los actos que se hacen año tras año en nuestra ciudad. Así que es un simple gesto que podemos tener a los muchos que a los muchos que nos han dado a todos los argentinos y no solamente quedarnos en la vigilia, sino en cada uno de los eventos que se van a realizar, pero por sobre todas las cosas tener ese acompañamiento de los 365 días del año, que es lo más importante y no solamente en un día más allá de que se conmemore un nuevo aniversario. Sabemos que estamos viviendo un momento difícil y muy especial en todos lados, que quizás se ven también en tiempos muy difíciles y el veterano en sí siempre ha trabajado del lado de la solidaridad, así que queríamos aprovechar también la ocasión para pedir camperas que en buen estado, para que se acerquen el día de la vigilia o en días anteriores, se pueden acercar con esa donación, que estén en buen estado para poder abrigar a nuestra gente y también a la gente de la meseta para poder volver a hacer las cruzadas que hacíamos y si en menor también puede ser que puedan acercar algo de leche también para nuestros merenderos, estar del lado de nuestra gente. Así que esa pata solidaria siempre la sostenemos y bueno, creo que podemos aprovechar un momento también para tener una buena conmemoración, grandes artistas y un artista principal, pero también poder dar una mano al prójimo, ¿no? Gracias. 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 Gracias.